La forma de pegar el código fuente ahora sería la siguiente Entras en esta página Ver boletín Bueno, lo diseñas, lo armas como antes si quieres Ver boletín Aparece el boletín Ver código fuente Seleccionamos todo Copiar Y ponemos aquí enviar boletín Clic Cuando entras a Jungla después de poner tu clave de acceso y todos los datos Entras a Leasing Nuevo Newsletter Newsletter HIT Publicado, viable, etc Como ya trae un formato Si, predeterminado Solo Lo borras Y pegas el nuevo Pegar Volvemos a hacer clic aquí en Show Height Y aparece The Newsletter Claro, acá le tengo que cambiar el color de fondo Por defecto Bien, vista previa Aquí está la vista previa Y vamos a enviar uno Y vamos a enviar uno Y vamos a enviar uno Enviar un texto Ah, no puedo porque soy yo la que está registrada Esa es la forma Esa es la forma En formato texto Para aquellos que no tienen Habilitada la función de verlo Con gráficos Bueno, luego chequea si te llegó bien Y nada más Gracias por ver el video